El Ministerio de Cultura y Deportes se honra en darles la más cordial bienvenida. Por arribar a su trigésimo aniversario, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, fue reconocido como mensajero de la paz por parte del Ministerio de Cultura y Deportes en un acto en el Palacio Nacional de la Cultura. De esa cuenta, las autoridades realizaron el cambio de la Rosa de la Paz y firmaron el Libro de Oro. Durante estos 30 años, el CONAP ha tenido grandes logros, como la creación de la Reserva de la Biósfera Maya, la declaratoria de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de las Miras, el otorgamiento de 12 concesiones forestales de bosques en Guatemala, que hoy constituyen un modelo innovador en Latinoamérica. La estrecha relación con la cooperación internacional y nacional ha permitido una buena gestión en áreas protegidas. En el 2010, logramos incluir a Guatemala en el grupo de países mega diversos. Adicionalmente, Guatemala posee al menos 192 humedales, 7 de ellos designados en un sitio Ramsar, que abarcan una superficie de 647 mil 570 hectáreas, que representan el 5.7 del territorio nacional. Gracias, CONAP, por cuidar nuestra flora y nuestra fauna. Gracias por cuidar a nuestra tierra. Porque, señoras y señores, Guatemala es tierra que alimenta. Y juntos, ustedes y nosotros, estamos alimentando el futuro de nuestra Guatemala. 4 y un 89 es el acuerdo, el decreto legislativo. Imagínense ustedes 30 años. Y en esos 30 años se ha venido fortaleciendo las áreas protegidas.